Y bueno, pues ya estamos nuevamente con usted en la información científica, técnica y tecnológica. Aide, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Juan Antonio, muy bien. Muy contenta de estar nuevamente aquí contigo y con todas las personas que nos están viendo en su hogar. Y es que hoy tenemos también información muy interesante, información científica y que ni siquiera se puede imaginar. Imagínate, no acabamos de entender la vida cuando nos demos cuenta de que tampoco hemos entendido la muerte. Y es que se han estado desarrollando algunas investigaciones en Canadá en donde se determina que una vez que el corazón deja de latir, las personas continúan representando o teniendo presencia de actividad cerebral. Así es. Y esto ya se reporta en el Canadian Journal of Neuroscience porque nos dicen que cuatro científicos canadienses tuvieron un accidente. Ellos estaban haciendo electroencefalografías de sus pacientes, de cuatro pacientes en fase terminal. Prácticamente era obvio que iban a morir, se sabía que iban a dejar de existir. Pero se observaron procesos distintos en Canadá en uno de ellos, en uno de estos cuatro pacientes, se observó actividad cerebral durante los diez minutos que siguieron a que el corazón se detuviera. Y esto es un dato impresionante porque el organismo se nutre de energía a través de un fenómeno fisiológico que se conoce como el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una especie de combustión que requiere un comburente y este comburente es el oxígeno. El oxígeno se transporta hacia los lugares donde se requiere, en particular el cerebro, los pulmones, todos los órganos, a partir del torrente sanguíneo. Sin la presencia del torrente sanguíneo, es decir, sin las pulsaciones del corazón, ¿cómo es que llega este comburente al cerebro o a cualquier otra parte del organismo y cómo es que se presenta actividad? Eso es todavía un misterio que está por revelarse, por saber de qué se trata, pero mientras tanto la muerte sigue siendo todo un misterio. Así es, y pues están desarrollando este tipo de investigaciones y también se mencionaba que estos pacientes estaban bajo el efecto de los medicamentos y aún así presentaban estas variaciones, estas ondas todavía. Estas ondas delta. Estas ondas delta se caracterizan porque se presentan, son oscilaciones que se detectan a través de aparatos muy sofisticados, pero que se detectan durante el sueño profundo. Pues esta investigación está dando mucho de qué hablar y nos muestra pues esta actividad que se tiene con los pacientes una vez que el corazón deja de latir y pues cada experiencia en cada persona puede ser completamente diferente. Hay que decirlo, esta investigación acaba de ser publicada apenas, los resultados se dieron a conocer en el Journal, en el Journal of Neurosciences y se da cuenta también, hay que anotarlo, que otro de los pacientes dejó de tener actividad 10 minutos antes de que el corazón se detuviera, mientras que este, que es el que realmente es noticia, se presentó actividad todavía 10 minutos después. Esto nos hace pensar que posiblemente esta persona tenía más voluntad de aferrarse a la vida que la persona que dejó de tener actividad cerebral 10 minutos antes de que se detuviera el corazón. Todavía está en investigación, todavía tenemos mucho que averiguar al respecto. Y es muy interesante porque pues a todos nos llama muchísimo la atención este proceso y como de pronto las etapas de la muerte puede tener entonces a lo mejor diferentes etapas. Todas estas diferencias, ¿no? Porque fíjate nada más, resulta que la muerte es una experiencia de vida. Todos morimos también de manera diferente, al igual que nos transportamos por la vida de muy distintas maneras. ¿Podría decirse que las personas que estuvieron en esta investigación estaban conscientes todavía, a pesar de que el corazón ya no estaba latiendo? Es posible, es posible que tengamos conciencia todavía 10 minutos después de que nuestro corazón deje de latir y eso nos puede llevar a situaciones pues muy imprevencibles, ¿no? Así es, pues toda una historia, toda una experiencia y aquí tiene la información científica. Pero así es la ciencia, tratamos de entender la vida y tratamos de entender la muerte. Nos despedimos por ahora. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.